Hola a todos, buenos días, venimos del Colegio Sanciano de Quinto. Nosotros hemos hecho un proyecto llamado Divertipatio, que es para mejorar la diversión del recreo. Para hacer las actividades no hemos dividido el término, pero para los materiales hemos hecho... ...le hemos mandado una carta a los padres para recaudar dinero para los otros. También le hemos mandado una carta al director para decirles de lo que hemos aprendido. Hemos conseguido dinero para el material que lo tenemos para uno y uno a uno. Nosotros compramos bien con este material para los bebés. También lo hacemos los bebés. Enseñamos al niño a este proceso. Para hacer que no llegue a este mundo al lado. Como hablemos hoy, no vendemos nada. Decidimos elegir los canales para hacer fotografías. De esta manera, les colocamos toda fotografía. Cada vez la persona está en la plaza para aplicar al niño que quiere participar en cada actividad de un nación. Este departamento está aquí director, encargado del proyecto, sin directora, encargado de los departamentos, tesorero y secretario. Este departamento, lleva la punta y la industria. Y está formado por el departamento de construcción. Se encarga de comprar los materiales de organización. Se encarga de hacer juegos y de comunicación. Pedirle a los padres lo que vamos haciendo. Estamos organizando juegos. Estamos organizando juegos. Estamos organizando juegos. Todos los funcionarios. A los funcionarios. Y a pedirle a los otros niños. Gracias. Un aplauso ¿no? Un aplauso ¿no? Aplausos. 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 Gracias.